Ay, que te pasa Dominica, es que me gustan las viejas, me gustan las viejas Pensando que usen falda, a mi me gustan todita, me llaman el mujeriego, porque no respeto pinta ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan las viejas, ¿Cuál te gusta a ti? Y también las jóvenes No me importa que sean viejas ni que sean jovencitas, y tienen sus paquetitos, a mi me gustan todita ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan las gordas, ¿Cuál te gusta a ti? Y también las flacas, en el mundo que vivimos hay que tener de todita, si la joven te desprecia Pues yo agarro a mi viejita, ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan las grandes, ¿Cuál te gusta a ti? Y también chiquita Oye, Gini, bien con los jocaditos, ¿Y cuáles te gustan a ti? Gorda, 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 con paquetito, que te saquen los chelitos de los bolsillos, ¿Dónde? ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan las rubias, ¿Cuál te gusta a ti? Y también morena, ¿Cuál te gusta a ti? A mi me gustan las viejas, porque dan su dinerito, y yo como no soy tonto, yo le brindo su ratito ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan las feas, ¿Cuál te gusta a ti? Y también bonitas Yo no sé como hay que hombres que se cambian por papeles, porque yo soy el contrario, me moro con las mujeres ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan las viejas, ¿Cuál te gusta a ti? Y también las jóvenes, ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan las chapis, ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan las altas, ¿Cuál te gusta a ti? También las bajitas, ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan las gordas, ¿Cuál te gusta a ti? Y también las flacas, ¿Cuál te gusta a ti? A las chapilas adoras, ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan las grandes y las chiquititas ¡Adiós!